Después de reiteradas amenazas del Imperio Norteamericano de querernos destruir, de invadirnos y también a petición de algunos apácteos que piden la invasión de nuestros suelos sagrados la Fuerza Armada Nacional Bolívariana por incursiones de nuestro Comandante Jefe Presidente Constitucional y Jefe de Estado Nicolás Maduro Efectuó ejercicios militares el pasado fin de semana con el nombre de Escudo Bolivariano 2020 ¿Para qué fueron estos ejercicios? Primeramente para decir al mundo que Venezuela es un país de paz y que está dispuesto a defenderse de cualquier agresión Fíjense que para defenderlo, no para agredir a ningún país ni a nadie ¿Qué pasó en ese ejercicio? En ese ejercicio se constató el apretu operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolívariana de nuestros combatientes, de nuestra milicia, de nuestros sistemas de armas defensivos y participaron en ellas 2.500.000 efectivos encuadrados en 1.159 agrupamientos de combate distribuidas en las 8 regiones de defensa integral y en las 28 zonas de defensa integral Así mismo en 1999 Aries o Aries de Defensa Integral Allí se practicaron Todos los... Para el portal informativo de Becayo y Valencia reportó Pedro Garos Para el portal informativo de Becayo y Valencia reportó Pedro Garos